Mi nombre es Rosalba Chacha, soy de Quito, Ecuador, vine a la disciplina de 42 kilómetros. Mi momento más sacrificado y más emocionante es cuando fui a la maratón de Buenos Aires y gané esta competencia, fue un campeonato iberoamericano y puse la marca. Por lo general hacemos de tres horas diarias los entrenamientos que yo los hago y entreno todos los días, de lunes a domingo. Hablo con muchos niños, con los atletas que realmente están saliendo, son atletas jóvenes. He de Adogalo también con ellos y me están viendo en Herbalife que estoy consumiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!